Somos un sueño imposible que repusta la noche Para olvidarse del mundo del tiempo y del dolor Somos en nuestra quimera corriente y querida Dos hojas de viento junto en el otoño Somos dos seres en uno que abandos se mueren Para guardar el secreto lo mucho que quieren De lo que importa la vida con esta separación Somos dos hojas de llanto en una canción Somos en nuestra quimera Corriente y querida Dos hojas de viento junto en el otoño Somos dos seres en uno que abandos se mueren ¡Vamos! 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 üğ